muy buenos días mi gente aquí venemos venemos a la leña porque vamos a hacer pan vamos digo las mujeres van a hacer pan así que vamos a hacer trabajo nosotros aquí no es que el camino está que para que les cuento aquí vamos a la leña porque va a haber pan ahora no nos vamos aquí se fue para atrás el abuelo y hoy es casi esa camioneta se separan y aquella está igual si se llega a parar ahí en la subida está peligrosa si se llega a parar la camioneta y en la subida ah acá no Vamos a ir para la orillita. Esta es. Mira, abuelo, ¿para dónde se llevan? ¿Qué le dice usted? Ya te traigo. Ya te traigo. No, no se vayan a mochar a un pie el abuelo. Vámonos. Mejor el abuelo. Abuelo. Abuelo, vengase para acá. Nosotros no sabemos mochar. En caliente lo mochan con eso, ¿no? ¿Qué tal? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Ahora si, a cargar el carro. Agua abuelo. Dale por allá. No abuelo, tu no abuelo, tu eres muy correcto. Dale por allá. Agua abuelo. Agua abuelo, ven, siéntate. Agua abuelo, siéntate. Agua abuelo, siéntate. Están trabajando. Están trabajando. Los trabajos son trabajos. Los trabajos son trabajos. Una de cal por las que van de arena. Una de cal por las que van de arena. Perfectamente. ¿Que tratas de decir? ¿Que se la debe? Se la debía? Hay gente que lo hagan como Tierra. Por eso. Entonces nosotros no vamos a ir adentro. El abuelo como sufre allá atrás Trucha Trucha ¿Por qué crees que le eché acá? Cierre la puerta abuelo Ya trajimos la leña Abuelo no le ha cerrado Me llevo el primero Estamos grandes Estos abuelos A ver abuelo Está más grande el mío Está más grande el mío Está más grande el mío Se va a enganchar acá Acá ahora Me llevan constantemente El promedio me acaba de dar una caja de herramientas era poquita pero pero no 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 es un dibujo yo te la voy a dar ahorita a veces nos van a dar enchilados vamos que van a dar ándale qué van a dar quedó cantilando se chido ayer se comió como 15 chiles abuelo, coma, coma no, ni más mira, mete el plato no, 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 no lo comas ya hay daño no, pues ayer se comió como 15 o 20 chiles entero ah, pues ahora lo voy a comer molido 20 chiles molido ahora son más poquitos abuelo a ver ¿es más chile o no? no, yo no no, no, pues ahí te le daba otro plato te lo comas abuelo que le dice que hacen es hombre no payaso papel aluminio ah, cabrón que chilenco se enchiló? no seguro y ahorita va a andar con los labios así el abuelo se va a enchilar los labios también sí ¿cómo la veas? muy mal si, ahora te vas al vallo jajajajajajajajaj ¿cómo es el labuelo, Paz? jajajajajajajajaja me hace que anda bien enchilado me hace reír sin ganas no, yo veré sin ganas no les da vergüenza creo que me preocupo tanto porque si no agradezco yo por eso me estaba preocupando no le hice tanto como unos 6 chiles cuando gané el radio con el número de la serie de 29 me comí 3 ratas y medio por chile jalapeño de concurso o que? si, tenía que hacer ya están curtidos ya están curtidos bueno vamos a ver los resultados ahorita un ratito más el pariente anda cortando naranjas a toronjas nos acabamos el agua que paso? como viene enchilado el abuelo? bien ya se le quitó un poco ya ve por andar haciéndola de bravo hay gente se se siente muy bien si se iba a brincar abuelo ya que llegue la novia va a tener que darle la cama usted va a tener que dormir en el catre para dar la cama y eso y más le doy la cama eso y más en la torre está bien puesto entonces yo quiero ir a la niña mientras se hincha el pan echando una cascarita mira a ver luzca ese abuelo mira mira la leña que trajimos la mañana para que... la leña que trajimos la mañana para que era vamo vamo jajaja pero no más el pan lo que vino a quedar la dejada de la carrera de la leña era para el pan